Jóvenes, el día de hoy estamos de visita en una torre aquí en Guadalajara, Jalisco. Es una torre de diseño del arquitecto Luis Aldrete, un arquitecto muy importante de acá de Jalisco. Y va a ser una visita muy interesante, quédense. Hola, buenas tardes a todos jóvenes. Yo soy el arquitecto Abraham Cotaparedes y el día de hoy nos encontramos en un edificio de departamentos del Grupo Cube. Y estamos aquí con unas personas, los representantes. Muy buenas tardes jóvenes. ¿Qué tal, Abraham? Es un gusto estar por acá con ustedes en una obra del arquitecto Luis Aldrete. Así es, es correcto. Estamos acá en la zona, estamos en Zapopan. Calle Libra, 481, en Lomas Altas. En Lomas Altas, una colonia muy, muy bonita de aquí de Guadalajara. Platíquenos por favor sobre el desarrollo. Mira, empezando desde la entrada, tenemos dos obras de arte de Francisco Ugarte, un artista súper reconocido. Ahorita no se alcanza a ver muy bien por el tema de las mallas, ¿no? Pero por aquí se ven súper bien. Que juega con la luz, ¿no? Juega también con la temporalidad de cuando va cambiando y aparte le da como esa estabilidad a la pendiente del terreno. Está bueno, o sea, es puro concreto. Sí, eso. Ando helado. Excelente. Son departamentos, ¿verdad? Así es. Correcto. ¿Cuántos departamentos son? Son 110 en total. ¿110 departamentos? 110 en total. Son tres torres. Ajá. Y de las cuales se dividen 34, 18 y 58 en la tercera torre, que es la segunda fase. La primera fase es la torre A, que es esta, la que se encuentra aquí enfrente. Y la torre B, que es la que se encuentra aquí en mi izquierda. Excelente. Llama muchísimo la atención la forma, ¿no? Estas líneas diagonales, oblicuas. Sí. ¿A qué se debe? Bueno, fíjate. Habría que preguntarle al arquitecto, pero por lo menos estas líneas, que es como una B, ¿no? Ajá. Que hace aquí, como que te invita al lobby. Te dice que ahí el acceso. A mí me parece interesante cómo utilizo los materiales en fachada. Porque fíjate que tú en tu canal has dicho y en la universidad te enseñan igual, máximo tres, ¿no? Ajá. Pero fíjate que aquí tenemos uno, que es San Andrés abajo, dos el concreto, tres las tablillas, son cuatro. Pero creo que los combina bien, se me metís a uno con el otro. No, como lo comentas, ¿no? La pieza se ve desde lejos bastante elegante, ¿no? El juego de ladrillo, el concreto, el aluminio negro y ese revoque, pues que tiene el mismo color, ¿verdad? Sí, claro. El ladrillo. Va jugando los colores, ¿no? Desde que va a la entrada. Y el concreto, cuando envejezca, se va a mimetizar aún más. De hecho, lo que caracteriza este desarrollo es que es autosustentable. Aparte de contar con 550, más de 550 paneles solares, los temas de los materiales son de esos de los que no se tienen que hacer mantenimiento mucho tiempo y todo. Y ya quedan aparentes, ¿no? Claro, esos ladrillos ya no se les tiene que hacer nada nunca. Claro, así es. También llama la atención este elemento, ¿no? Como un parasol, ¿verdad? Sí, así es. ¿Que le da protección a los departamentos? Estas son las terrazas, que vienen a ser como los patios de la casa. Y que da la privacidad, ¿no? Hacia el departamento. Ya vas a ver, cuando entremos al apartamento, vas a entender la celosidad. Así es. Igual aquí está ahorita tapado, pero es una de las esculturas, ¿no? No nomás es esa, es esta también. Ah, ya, ya, ya. Que te direcciona, ¿no? Como hacia el lobby. Ajá. Y da como la forma donde entran las personas con los automóviles, ¿no? Ok. Se quedan los coches ahí. Y esta salida, bueno, es salida de coches también. Para los residentes. Así es. Interesante. Ahorita vamos a poder conocer un poco del sistema constructivo, fíjense. Porque se ven las losas de concreto, unas vigas ahí de acero también, interesantes. ¿Estos muros de ladrillo son de carga o son fachaleta? Son de carga. Son de carga. Debe de ser un ladrillo novacerámico. Ok. Y estas piedras, la cantera. De San Andrés. Ajá. La piedra San Andrés, que es muy muy grande. Y el paisajismo es de Tallerback. Tallerback. Así es. Entonces, este es el ingreso principal. Vamos entre las dos, entre las dos crujías. ¿Qué es eso? Ah, y esta es la maqueta. Así es. Donde se demuestran las tres torres. Esta es la que ahorita está construyéndose. Las demás ya se van a entregar para mediados de 2022. Y esta se va a entregar a finales del 2022. Excelente. Así es. Bueno, vamos a ingresar. Este va a ser el vestíbulo. Este es el lobby. Ajá. Lo hicimos un poco más chico que los que todos conocen, ¿no? De que doble altura y todo. Pero es para que des calidad, ¿no? Al lugar donde cuando lleguen tus visitantes y todo. Y de esa armonía sobre también los terminados de madera, mármol travertino, el ladrillo de lama, color beige. Hace que sea como un lugar cálido, ¿no? Cuando llegues. Fíjate que esta pared empieza afuera, viene al lobby y te llega hasta allá. La misma pared con el mismo material. Claro, se introduce. Tenemos mármol en el piso. Bastante elegante también. La iluminación. Ok. Entonces, este es el lobby y de aquí yo me voy hacia los distribuidores o son hacia allá. Vamos hacia las amenidades, ¿te parece? Ah, ok. Pero hacia acá vas a los departamentos. Los departamentos, así es. Ok. Adelante. Este pasillo como que te invita, ¿no? Hacia las amenidades, te da como la entrada, ¿no? Como un efecto pantalla, así. Me imagino que quiso dar como entender el arquitecto. Te va encaminando, ¿no? Así es. Se van abriendo poco a poco. Sigue conservando el ladrillo. Se ve súper padre, ¿no? Los entrepisos de concreto. Acá la piedra. Es una terraza pergolada que va a estar ahorita... Pues todavía no agarra bien las plantas porque la acaban de poner. Voy a poner algo al material donde se van a agarrar. Pero va a quedar como un techo verde para que se vea la vegetación y se vea súper padre desde los departamentos, ¿no? Ah, ok, ok, ok. La profundidad de la alberca de 1.20 y 6 por 5.96 por cada lado. Una buena piscina. Se siente como un hotel, ¿verdad? Sí. Ahí está la respuesta de tu pregunta sobre los ladrillos. Así es. Ah, claro. Ahí se ve cómo los están colocando. Esto es un deck de madera. Y como te comentaba, Abraham, el paisajismo es de tallerback. ¿Tallerback? Sí, son pirul, pasto silvestre, que se necesita muy poco mantenimiento, ¿no? Y es una de las cosas que es autosustentable el desarrollo. Igual la calefacción de la alberca va a ser con paneles, con tapetes solares, que van a venir desde los paneles. Interesante. ¿De qué tamaño son los departamentos? Son de 3 metros de altura. Uno son de 4.5 como el penthouse, pero normalmente son como de 3 metros de piso techo. ¿Y cuántos metros cuadrados de construcción? De 117 el más bajo, o el más básico, hasta 324. Así es. ¿Son amplios? Son amplios, sí. De hecho, la idea de aquí del desarrollo es como la comodidad de tu casa, pero con los beneficios de un complejo de departamentos, ¿no? La seguridad, las amenidades. Las amenidades, todo. Está muy bien, este espacio es muy, muy amplio. ¿Qué orientación tiene esto, fíjense? Tenemos el norte para el lado de, como para la entrada un poco inclinado hacia acá. Ajá. Este para el lado de atrás de ese edificio. Ajá. Pasa el sur, aquí se encuentra su, justo acá atrás. ¿Hacia acá es el sur? Así es. Y el poniente da para acá, el oriente, el oeste, perdón. Ajá. Que ahorita está, algo nos tapa, ¿verdad? Sí, nos tapan. Sí. Y van a poner aparte árboles y todo eso y va a ayudar para que... O sea, porque ahorita son las 5 de la tarde y debería estar pegando aquí en el poniente. Sí, es que hay un edificio. Ah, ya lo vi. No, y aparte van a ver otros árboles aquí, entonces. Hay un edificio que nos hace el favor. Ese edificio está cubriéndonos todo el poniente. Sí. No, pues está muy bien. Fíjate, allá se ve en ese edificio, donde está el poniente. Se alcanza a ver por allá. Así es. Ok, ok, ok. Tenemos un gimnasio de dos niveles, donde va a estar muy amplio y por la parte de abajo va a ser lo que es el tema de la fuerza y todo, ¿no? De pesas. Ajá. Y ya arriba el cardio. Está súper padre, ¿no? ¿Ahí ya tienen todo el equipo? Sí, ya. Ya los tenemos, ya estamos casi por entregar la primera etapa. Gimnasio. Ah, interesante la escalera. Toda de placa. Bueno, el piso, el recorrimiento de caucho, columnas de acero. Esto es importante. Igual sigue conservando el tema de los materiales exteriores en el interior, ¿no? Eso te lo vas a topar en los departamentos, en el gimnasio, en todas partes, ¿no? Muy agradable. Entonces, esta pantalla de... Sí, es como un cortasol. Sí, es una celosía de concreto. Que ayuda a bloquear esos rayos del poniente, ¿verdad? Así es. Ok. Aunque se extraña un poco ver a la alberca, pero sí. Sí, ¿no? Será necesario poner la celosía. Sí, pero el poniente se entiende. Así es. Ah, y aquí tenemos unas vigas pretensadas, ¿verdad? Así es. De concreto. Más sencillo. Igual con luz indirecta para que se vea padre, ¿no? Muy bien. Una perspectiva. Fíjense, el juego de los materiales, ¿no? Esto es metal, esto es concreto pulido, esto es viga de concreto. Sí, tratamos de que los materiales sean aparentes y no darle tanto mantenimiento, ¿no? Que es lo que se caracteriza Distrito QV. Pues ahorita vamos al departamento muestra, ¿te parece? Sí, sí, sí. Ok, ok. Y a ver, para entender un poco, cuando vienes del elevador, ¿por dónde llegas? Del elevador llegas a esta torre. Hay cinco elevadores en total. Ajá. Hay una en esta torre, dos en esta torre, en la torre A, y dos en la torre C. El primer elevador está en el lobby. Me olvidé comentarte, está ahí el espacio en blanco ahorita. Pero ahí es donde se va a encontrar el primer elevador, ¿no? Esto se ve muy bien. Tenemos un piso de cemento lavado. Ok. Y ahora. Buenas tomas de luz y sombra. El material, ¿no? Sí, es una nueva cerámica. Aquí se encuentran los baños del gimnasio. Y por aquí vamos a entrar al departamento más. Adelante. Gracias. Igual sigue conservando el piso de mármol travertino, 60 por 30 el formato. Aquí lo vas a ver también por todo el desarrollo, ¿no? Donde son las partes interiores. Y este es el departamento. Estos son los distribuidores de los departamentos. Así es. Esta es de la primera planta de la segunda torre, ¿no? De la torre B. Ok. Aquí vas a entender las comunidades de la casa. Dentro de un complejo de departamentos. Ok, a ver. Aquí viene lo interesante. Así es. Muy bien. Vamos a entrar al departamento. Muestra. Tenemos de construcción ¿cuántos metros? Son 117 metros cuadrados. Bueno, con la terraza son 140 metros cuadrados, ¿no? En total. 140 metros cuadrados en total. Pero hay variantes de home. Este es un home. Este es un estilo home. Donde el más básico está de 117 metros cuadrados. 117. Sí. Este con la de la terraza son 140, que es un home terras. Es una de las variantes del home. Tenemos tres variantes en total. Son townhouse, home y loft cubre. Son las tres variantes que tenemos por el momento en distrito cubre. Ok. Está muy bien. Sala comedor. Cocina en la parte de atrás. El espacio queda cómodo. Son 7.50. Hablamos mucho en el canal del área óptima para acomodar la sala y el comedor. En 7.50 quedan perfectos. Así es. 7.50 libres. Y se abren hacia una terraza que eso sí está buenísimo. Sí. Los ventanales de piso techo que da la frescura al departamento. Ah, ok. Pero fíjense, aquí hay un truco. O sea, traemos plafón, ¿verdad? Así es. De tabla roca. Y el ventanal, que se ve de un perfil bastante sólido. Se abre completo. Nomás ahorita con el tema de que cae tierra se pudo abrir completo. Ok, ok, ok. Oculta. Se ve muy elegante desde afuera también, ¿verdad? Excelente. Así es. Y esta terracita, pues te queda el departamento. ¿Qué son todos los departamentos de este lado los que tienen la terraza? Sí, bueno, tenemos variantes, ¿no? Ajá. Como te lo digo, como townhouse, tenemos penthouse, y tenemos el loft, que es diferente de este estilo, que es de doble altura, varía, ¿no? Bueno, el tipo home, también depende del espacio de la terraza. Ok. Así es. Aquí tenemos esta celosía de concreto, que hace que dé como la privacidad sobre los demás departamentos, ¿no? Ajá. Sí, tú aquí, en el interior del depa, pues tienes, tienes este protector. Claro. Sí, sí, te hace perder la sensación cuando estás acá, de que no estás en un apartamento, ¿no? Sí. Porque estás en tu casa, no aparece. Sí, la terraza es muy amplia. ¿Cuánto mide? De altura, debe de tener alrededor de 320, ¿verdad? Sí, de 320. Tres y medio, por ahí. ¿330? Sí. 330 y de ancho, 240. 240 está muy bien. Está súper amplio. Recorre también todo el apartamento, va por acá, hasta las habitaciones. Tú puedes caminarlas, ¿ok? Puedo venir por acá. Aquí me acompaña todo este elemento, fíjense. Son unas piezas de aproximadamente 15 centímetros, con un desfase de 7 centímetros. Y es una terracita que me acompaña, ¿no? Qué elegante, ¿no? La iluminación en el piso. Esta ranura... Ah, ok, ya entendí. Para el agua. O sea, la pendiente... Así es. La pendiente de todo este piso viene hacia acá. Y aquí la recuperan con una pendiente hacia el centro, de cada lado. Ese es un punto muy importante, como decía, para una función. La estructura de concreto, ¿no? Cómo va sosteniendo este elemento de celosía. Cómo empiezan a jugar los tonos cálidos con el abrigo. Están buscando la temporalidad, ¿no? Con estos tonos muy, muy suaves. Así es. Ok. Aquí tenemos la cocina cubierta de granito. De hecho, nos tocó cuando llegó los contenedores de Italia, ¿no? Vienen de Italia con terminado de madera de melamina y el terminado de granito, ¿no? Que se ve súper... ¿Llegaron de Italia, qué? ¿Los contenedores de la piedra? De la cocina en general, ¿no? Ah, o sea, toda la cocina viene de Italia. Así es. Vale. ¿Y aquí las arman solamente? Sí. Y aquí tenemos un espacio... Están muy bonitas las jaladeras, ¿eh? Sí. Ocultas, ¿no? Ajá. La jaladera, pero es como un color especial, más suave, como mate, las cubiertas de piedra. Queda muy bien. Me gusta mucho que el refrigerador... Este oculto, ¿no? Que quedó oculto, ¿verdad? O sea, tiene buena profundidad aquí. A ver, vamos a ver cuánto tiene, jóvenes. 80 centímetros. 80 centímetros de profundidad y con eso ocultas el refrán. Así es. Aquí tenemos el lado del lavabo y todo, que es amplio, ¿no? Para un departamento y se oculta en estas puertas, ¿no? Corredizas. Perfecto, tienes el lavadero, tienes aquí tu calentador de agua de la marca Bosch y aquí te caben dos equipos, lavadora y secadora. Está muy bien. Ah, ok, el sistema de las puertas, fíjense bien. Son corredizas. El tema también del aire acondicionado, ya viene con todo su equipo, solamente falta poner como quien dice el aparato final. Pero ya viene con todo el equipo, ¿no? Ya viene con las salidas y todo. Me gusta también la iluminación. Fíjense, pongan atención. Como dejan los spots en los perímetros para no tener una luminaria justo arriba de ti, cuando está sentado, tanto en el comedor como en la sala. Entonces, es una luz más atmosférica, más tranquila. Vale la pena que lo consideren para sus proyectos. Y si se fijan en el tamaño del spot, también es más pequeño, ¿no? Es un dicroico. No es la típica luminaria amplia, ancha. Funciona bien. ¿Y esta isla así queda? ¿Queda separada? Así es. Literal como isla. Entonces, del distribuidor principal podemos pasar hacia la sala. Hacia las recámaras. O hacia las recámaras. Así es. O sea, esta es la puerta. Tenemos un medio baño aquí, con los terminados padres de mármol. Y eso para el área social, ¿no? Para los invitados y todo. Si no quieres que pasen a tú. Lava manos. Queda muy bien. La piedra me gusta. O lo usé. Quizá esta puerta debería abatir hacia adentro. Me gusta el resaque. Pero sí te obstruye un poco el distribuidor. Aquí tenemos la recámara secundaria con su baño completo. Igual mármol en blanco, mármol travertido en el piso. Cáceres de vidrio templado. Ah, tenemos un extractor nuevo. Este no lo había visto. Un mueble de baño. Muy bonitas las cubiertas de cuarzo, eso sí. Bueno, más bien de mármol, no son de cuarzo. Las puertas, fíjense, las jaladeras. O sea, ya las puertas las están haciendo cada vez más. ¿Esto qué es? ¿PVC? ¿PVC o una melamina termofusionada? Por experiencia, quedan muy bien. Sí, quedan muy bien. O sea, quedan mejor ahorita ya que las puertas de tambor, medio mal laqueadas. Sí, se ven medio raro. Se ven medio raro. Se ven medio raro mil veces. Aquí tenemos el cuarto secundario, la recámara, con sus terminados también en madera de melamina. Ok. Y lo que está interesante aquí en todos los cuartos y todos los departamentos que vas a ver, es que permanece el material exterior con el interior. Y eso se ve súper padre, ¿no? Claro. O sea, el proyecto es bastante honesto. Claro. Exacto. Así es. Incorpora los materiales. Igual el ventanal de piso a techo para tu recámara que se ve súper. Tanto adentro como afuera. Y aquí el ETA es de las jaladeras también, están escondidas. Sí, la jaladera es la clave del éxito. Sí, claro. Ah, y el interior, fíjense, le colocaron la melamina también en el interior. Ah, los cajones. Hay un buen trabajo de carpintería aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Como te digo, vienen de... Ah, ¿también los clósetes vienen de Italia? Sí, vienen de algunas partes de la mejor calidad, simplemente, ¿no? Alineado ahí. Perfecto. ¿Qué medidas tenemos en las habitaciones? Tenemos 330 en el lado corto y 370 en el lado largo. No está mal, te cabe una king size ahí. Y aquí nos encontramos con la recámara principal. También con su baño completo. Ah, esto está bonito. O sea, entramos, fíjense bien la distribución, fíjense cómo entras hacia la zona privada con el vestidor. Entonces, todas las puertas, pero como están muy bien trabajadas, a veces a los arquitectos nos da miedo esto. Nos da miedo que quede primero el vestidor en el ingreso de la recámara. Pero aquí se da cuenta uno que siempre y cuando el clóset quede bien trabajado, se ve muy elegante. Se ve muy fino ese ingreso. Entonces, aquí tenemos de frente el baño. Vamos a conocerlo rápidamente. Buen tema ahí, ¿eh? La banqueta de mármol. Muy agradable. La ducha urrea. Toda la grifería es urrea, ¿verdad? Sí. Está bonito. Así es. El céspol. Toda la pendiente hacia acá. Y al frente. Así, estrego casco. Dos lavamanos. Fíjense. Otra vez las medidas. Esta medida, creo yo que es muy cómoda. Y caben dos lavamanos, ¿eh? Vamos a ver cuánto es. Es uno cincuenta y cinco. Uno cincuenta y cinco de ancho y caben ya dos lavamanos. Para que no tengan miedo. Aprovechando bien los espacios, ¿no? Ajá. Y aquí oculto, muy bien, WC. Perfecto. Me gusta. Todo por ventilación con extracción mecánica. Y del lado derecho giramos. Y llegamos a la recámara principal. Esta es mucho más amplia. Esta ya gana casi cuatro por cinco. ¿Qué es? No, por cuatro cincuenta, creo yo. Vamos a ver. Claro, pero de hecho se siente más amplia. Porque tiene este vestíbulo que te acompaña. Aquí hay tres sesenta. Tres sesenta de ancho y cuatro cincuenta de largo. Entonces, pues como ven, la cama King Size entra perfecto. Pero además, cuando lo ves desde el ingreso, como tienes este vestíbulo, ¿verdad? Al ingreso, pues se siente la recámara más amplia. Y de hecho, por eso el ventanal está de piso a techo. Que se ve también súper más. Está muy bien. La recámara. Y aquí cuenta con la celosía para darte toda la intimidad. Pero al mismo tiempo, pues tienes esta terracita muy cómoda. Claro. Tiene una distribución muy buena, muy lógica. Sí. Sí, sí. Y... Sí, y el valor ha llegado de la terraza. Que puede salir por aquí también. Ajá. Claro, nos podemos ir por este lado. Este escalón ahí. Probablemente es una columna y se absorbe bastante bien. Sí, y aparte da como ese remate. En cuanto entras al departamento, te da el remate... Sí, te da un remate. Hacia la terraza súper padre, ¿no? Queda bien oculto. Está bastante, sí. Yo creo que el principal valor, porque para las personas que estudian arquitectura, que el principal valor que pueden sacar de esta terraza es como un espacio te cambia la dinámica de todo el apartamento. Es decir, siempre se divide en dos tipos de personas, la que vive en apartamento y la que vive en casa, ¿no? Pero una persona que tenga un perro, un hijo, puede salir, jugar a la terraza, corretear por toda la casa, por la terraza. O sea, te cambia la experiencia del espacio, nada más el incluir la terraza. Ah, está genial. Si se fijan, no queda completamente cubierta. No. O sea, hay una parte cubierta que es como un metro... un metro cuarenta. Para que haya esa ventilación, ¿no? Ajá, y el otro metro te queda... Así es. Te queda libre. ¡Gracias!